Che, ¿qué pasa con Parrilli? ¿Hay más escuchas? ¿Salieron más escuchas? Sí, ahora no te contaron en Canal Donada. Uy, vení de allá, de la burra de allá. No, no, no. ¿Qué le pasó a Del Moro? Estaba enojado ayer. Estaba enojado porque lo acusaron de ser pro-masista. A través de las redes sociales. Llámalo a masa. Entonces se hinchó. ¿No se atendió a masa? Ah, hoy dijo que me atendía. Se molestó. Y llámalo a masa. Se molestó y dijo, yo no estoy pago por nadie, a mí no me van a ensuciar. Acá cada uno dice lo que quiera, acá en este programa están a favor y en contra. No, perdón, puedo hablar una sola cosa y no es por mí. Ahí no dice cada uno lo que quiere, dice cada uno lo que quiere para hoy. Yo estoy prohibido en Canal Donada. A mí no me dejaron entrar y lo censuraron y le dijeron a Fantino en un mail interno a Babi Echecopari, al economista este, ¿cómo es que se llama? Uno que habla muy bien, un peladito, que es muy bueno, pero es muy duro. ¿Quién? Esper. Esper. Ah, Esper. Esper y Babi, al programa de Fantino, están prohibidos. Sácalo a Esper. Bueno, no, no. Y llamémoslo. Ahora después lo llamamos. Están prohibidos, un mail. Me dicen que ese Fantino me llama, escuchá esto. No te puedo sacar a la idea. Escuchen esta historia, para que la gente sepa lo que es la parodia y por qué estoy enojado. A mí, yo no me enojo porque no puedo entrar al canal, me enojo por la censura, me rompe los huevos que me censuren. La parodia y manda un mail interno. Babi Echecopari tiene un programa conmigo. Sí, sí, igual, igual. No puede salir al aire Babi Echecopari tiene un programa conmigo. Mirá lo que es Canal 2, el canal de todo, donde hablan todas las voces, todas. Cantan todas las voces. Entonces, me dice Fantino, y me dice el otro, Ávila, el productor. No, Babito, disculpame, hoy tenías que venir, pero no podés venir porque Parodi mandó a decir. Yo salgo al aire y lo digo. Para, Fantino, con un auto blanco, ¿se acuerdan? Yo estaba. Y así como, bien, vamos, romper el marco. No, 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 pará, pará, yo lo vi. Me aplaudió. Se bajó del auto y lo aplaudió. Por lo que decía, porque todos le tienen miedo a Parodi. Entonces, ¿sabés por qué digo esto? Porque no sean hipócritas. Y si Santiago del Moro tampoco seas hipócrita, porque vos sabés que vos sos el preferido de Parodi. Y ahí se hace lo que Parodi quiere. Y no van todas las voces, van las voces que quiere Parodi. Porque si vos hablás en contra de algo que a Parodi no le gusta, te rajan de Canal 2. Y te tienen terror los camarógrafos, los soniditas, todo el mundo cuando entra Parodi parece que entra Margaret Thatcher. No sean pelotudos y no mientan, ¿eh? No son todas las voces todas, son las voces que te deja Parodi que digas. ¿Ok? Entonces, en un canal donde hay lita negra y, hola, hay muchos prohibidos en Canal 2. Y con lo que dijo respecto a Massa, de Canal 2, hay que ver, hay que ver. Entonces, realmente, Parai Santiago es muy joven y no sabe cómo lo usan. Cuando lo usan va a ser político. Por ahí no saben. Nosotros sí sabemos, ya somos... Mirá, somos... En la parodi. Nosotros somos perros viejos y sabemos cuando te usan... No lo vamos a callar a Babi. Cuando te usan para hacer campaña. Pero esto, quiero que la gente que me escucha... ¡Te deja de romper los huevos, panagrino! Pero sos hombre de radio, boludo. Tenés que salir acá dentro de... Estoy al aire. Estoy al aire con Babi. Bueno. Es Parodi, es Parodi. Es Parodi. Vas a apagar el teléfono y te entra igual. Entonces, por eso estoy enojado. No estoy porque no me van a llamar. Yo no quiero laburar en Canal 2, me chupo un huevo. Pero, puta. Vila, ¿qué haces? Tiene más peso Parodi que Pamela David. Que la tiene que cagar la Pamela David también. Entonces, realmente, en un canal fascista... Yo no puedo laburar. No, el canal fascista. Porque Canal 2 con Arnequian fue lo más grande que hubo. Cha-Cha-Cha, Juan Castro. La Libertad, llamada Televisión, era ese canal. Desde que está esta mina, que uno sumo bárbaro. Además, lo volvió loco a Real, lo volvió loco a todo. No te creas que sea mi solo. Lo tenés todo montado en un huevo porque Santi, Santi, se va a ver con Santi. Ah, ¿sabés por qué se enojó? Porque es que el gran hermano era una mierda. Y estaba en América. Y era una mierda. Claro, es una mierda el gran hermano. Sí. Entonces, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué querés? ¿Qué opinés? ¿Qué bueno? Es una mierda. Bueno, sigamos. Ya ganando amigo. Ganando amigo. Sí, sí, ganando amigo. Parodi, ¿hay alguna posibilidad? El ángel. Me parece que no. No, pero pasa, Del Moro. Pensando en Del Moro. El Moro en sí mismo es bastante imparcial. No lo ves jugado por una idea. Él reparte el juego. ¿Y qué dijera desde el moro? Bueno, eso es cierto. Reparte el juego. No, porque decía que era parcial, que había tomado posiciones. No, mentira. No, mentira, mentira. ¿De qué tribu habían muerto nosotros? No, no. Santiago lo hace muy bien. Pero la verdad, hay que decir, es un muy buen conductor. Él sabe poner los puntos a todos. Es buen conductor. ¿Eh? Es buen tipo. Es buen conductor. Bueno, yo la verdad te digo que cuando Fantino me dijo eso, digo, pero a lo mejor Fantino tiene un peso para decirle a Parodi y parársele de mano y decía, che, pará, yo soy Fantino. No, boludo. Parecía un caniche, moviendo la cola. No, yo no puedo decir nada porque si no me levantan el programa. Esto es el Canal 2. Estoy abierto a la respuesta. Porque si vos denuncias algo y no te conté, no quiero cámara ni que no prensa, yo no hago prensa con estas asquiladas, pero les doy la libertad a la Parodi que explique si nos mandó el mail y a Fantino que diga la verdad lo que pasó. ¿Viste? Porque, ¿sabés qué pasa? Te sacan el banquito, te mandan a pelear y después ellos siguen todo amigo y a vos te ponen la gente. Eso, para hablar de libertad.